Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer acerca de árboles 2-3. Como podemos ver los integrantes en pantalla están Los árboles. La definición de los árboles es una estructura no lineal en la que cada nodo puede apuntar a uno o varios nodos. También se suele dar de una definición discursiva. Un árbol es una estructura en compuesta por un dato y varios árboles. Estas son definiciones simples, pero las características que se simplifica no lo son tanto. Como vemos aquí en la imagen tenemos un ejemplo de árboles, los nodos, sus ramas y sus hojas. A continuación les traemos una definición sobre el árbol 2 y 3. Bueno, tenemos como el tema de la definición árbol 2-3. Son un tipo de árbol balanceado por altura. Height Balancer, que es una traducción en inglés. Se define como un árbol en donde todos los nodos no terminales tienen dos o tres descendientes y todos los nodos hoja tienen la misma longitud. Pad length, que significa misma longitud o distancia desde la raíz. También la estructura del árbol 2-3 exige el crecimiento. El crecimiento no se haga a nivel de las hojas, aunque la inserción sigue siendo en las hojas, sino a nivel de la raíz, ya que todas las hojas se deben mantener siempre en el mismo nivel. El proceso global de inserción comienza por la localización, la hoja en la cual se debe agregar el elemento. Un árbol en sí es una estructura de datos fundamental en la informática, muy utilizada en todos sus campos. Tenemos aquí lo que son las propiedades de los árboles 2-3. Un árbol 2-3 permite que uno tenga dos o tres hijos. Esta característica le permite conservar el balanceo tras insertar o borrar elementos, que lo que es el algoritmo de búsqueda es casi tan rápido como un árbol de búsqueda. De altura mínima, por otro lado, es mucho más fácil mantenerlo al árbol de búsqueda. Tenemos aquí la primera propiedad, que dice A es un árbol 2-3 de altura sí. A es un árbol vacío 2-3 de altura cero. En este ejemplo aquí, por ejemplo, sería un árbol 2-3 porque tiene dos valores y de altura cero porque solamente tiene, no tiene, este, es como decir la raíz, no tiene ningún otro valor ni para arriba ni para abajo. Lo de acá abajo no damos cuenta en este ejercicio. Este A es de forma R, I y D. En este caso, R vendría a ser un nodo y D vendrían a ser los árboles. Tenemos aquí en este ejemplo, este, esta parte del 20, va a ser la parte del nodo R que sale de la raíz del árbol. En este caso tenemos aquí, I y D, o en este caso acá que tenemos dos valores, I y D, y tenemos el nodo, digamos que en este caso es R. Ya, a ver, mirame. A es de la forma R y C, D. En este caso, vuelta, como dice aquí, R viene a ser el nodo y I y D vendrían a ser los árboles de 2-3, pero en este caso tenemos un nodo y tres valores de hojas. Pero acá tenemos un ejercicio. En este caso acá, por ejemplo, tenemos un nodo, en este caso está de valor 2-3, de dos valores, pero tenemos aquí un nodo y digamos que esto es I, C y D. Así como en este ejercicio. Bueno, vamos a la siguiente parte. Que dice, para usar estos árboles de forma eficiente en la búsqueda, hay que introducir un orden entre los elementos, por lo que un árbol A es un árbol 2-3 de búsqueda de altura H, C. Todos los elementos de I son menores que R, y todos los elementos de D son mayores que R. Por ejemplo, vamos al mismo ejemplo. Tenemos aquí el nodo I, como dice, todos los valores de I, en este caso este sería I, son menores al valor de R. Y los elementos de D, los elementos de D, los valores de D son mayores al valor de R, del nodo R. La siguiente proposición. A es de la forma R1, R2 y CD. En este caso tenemos dos nodos y tres valores de hojas. Por ejemplo, digamos aquí, este de acá lo tenemos en cuenta en este ejercicio. Tenemos aquí R1 y R2. No sé si se pueden dar cuenta aquí la secuencia que viene. 10 que I, este I, debe ser menor que el nodo de R. El 10 es menor que 20. Y los de D tienen que ser mayores al valor de R. Entonces, 10, 20, 30, 40, dos valores. Y 50 que viene a la raíz. Asimismo acá, digamos que este es R2, tenemos R1 y R2. En este caso es R50, 60 con el I, que debe ser menor al R2, que es 70. En este caso R2. Y 80 que viene a ser el I. Así que vamos a subir. 80, 90. Venimos al siguiente nodo. En este caso sería R3 en este nodo. Asimismo, 90, 100 en el valor de I. 110 en el valor de 2, 3. 120, 130, 140, 150 y 160. Lo que culminaríamos en el último árbol. A partir del último nodo. Entonces nos dicen. Que todos los elementos de I son menores a R1. Como dijimos. Todos los valores de I en este caso son menores al R1. En este caso son menores al R2. Y en este caso, estos de aquí son menores al R3. Y menores que R2. El R1 es menores que R2. R1 es menor que los valores de R2. De este valor de R2. En este caso también valor R3. Y todos los elementos de D son mayores que R2. Todos los elementos de D. En este caso tenemos el R2. Los elementos de D es mayor que R2. El elemento de D mayor que el R2. Bueno, esa ha sido toda la explicación. En la parte de inserción. En la parte de acá abajo. Estará explicando el siguiente compañero. Esta vez vamos a hablar de la inserción de los árboles 2-3. Aquí tenemos un pequeño concepto. Que nos dice que a la hora de insertar un nuevo gato. En un árbol 2-3. Se hace de la forma que se mantenga el equilibrio en el árbol. La capacidad de tener uno o dos elementos de cada nodo. Ayuda a conseguirlo. En otras palabras. Lo que nos quiere decir este primer concepto. Es que para insertar un elemento X en un árbol 2-3. Se realiza una búsqueda. Y se inserta dicho elemento en el último nodo visitado. Lo cual esto implica dos casos. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Para ver si me puedo entender de alguna manera. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo. Si el nodo donde se inserta la X. Tiene una sola llave. O sea, dos hijos. Ahora queda con dos llaves. O sea, tres hijos. Tal como podemos ver aquí en el ejemplo. Ahora. Dije que esto implica de dos cosas. Si el nodo donde se inserta la X. Tiene dos llaves. Queda con tres llaves. Y se dice que está saturado como con la imagen. O sea, aquí no puede quedar de esta manera. ¿Y cómo vamos a arreglar este problema? Se resuelve de la siguiente manera. Como podemos ver en el gráfico. Se crea una nueva raíz. En un nivel superior. Y esto nos da entender una cosa. Que los árboles 2, 3 crecen hacia arriba. Buscando espacios. Vamos a ver ahora un pseudo código. Y tenemos claro que un pseudo código es un lenguaje de descripción de algoritmos. Vamos a verlo de esta manera. Si el árbol está vacío. Entonces, crea un nuevo nodo. Y el colocar en el dado izquierdo del nodo. Si hay, si ya hay un elemento y existe espacio en el nodo a cero. Si R1 es menos que el elemento, entonces el elemento cero se coloca a la derecha. Es lo que yo les decía. O sea, busca un nuevo espacio. Pero ahorita les voy a mostrar otro ejemplo a ver si lo entienden de alguna manera. Si no, si R1 es mayor que el elemento, entonces el elemento se coloca del lado izquierdo y R1 del lado derecho. Y si no, el nodo que está lleno se parte en dos del mismo nivel y crea un nuevo nodo que reparte los tres elementos. Aquí tenemos entre paréntesis dos elementos del nodo y el nuevo elemento. No sé si quedó muy claro, pero voy a hacerlo en un ejemplo para ver si podemos discernir. Así es. Tenemos aquí. A continuación se ofrecen ejemplos concretos para ilustrar el mecanismo de inserción. Bueno, aquí en la primera imagen dice, supongamos que el árbol 2-3 de búsqueda. Y ahora vamos a insertar el 39. Ahora, ¿qué hacemos para insertar el 39? Bueno, antes dijimos que para hacer la inserción vamos a hacer el último nodo visitado. Entonces el último nodo visitado en este caso fue aquí donde está el 40. Entonces se crea un nuevo compartimiento aquí en la misma hoja y entra el 39. Ahora dice que se va a insertar el 38. Ahora, ¿qué podrán decir ustedes? ¿Cómo vamos a hacer para insertar el 38? Entonces, el 39 sube hacia donde está el 30 porque crea, como dijimos, los nodos 2-3 van buscando estos espacios y crecen hacia arriba. Entonces vemos que aquí el 39 sube y el 38 queda acá en una nueva hoja. Ahora, otra característica de los nodos 3. Siempre van a tener de 2 a 3 hojas, no más. Ahora dice que vamos a insertar el 37 y 36. Como podemos ver acá en el ejemplo, sigue haciendo lo mismo. Entonces, aquí donde teníamos el 38 solo, ingresa el 37. Y luego seguimos haciendo el mismo proceso. Estos solo se van insertando y entonces el árbol siempre va a tener una tendencia de ir creciendo hacia arriba. Aquí tenemos una especificación de los globales 2-3 en una codificación de C. Como podemos ver aquí el tipo de elemento va a ser igual al registro, la clave, el tipo de clave. Y en este campo, bueno, se llenan todos los fragmentos que nosotros querramos llenar. Tenemos el tipo de nodo, la hoja. Y aquí va haciendo los registros. Va añadiendo las clases y aquí se hace lo que mencionamos antes. Primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. Y va, por ende, con el diccionario. Ahora, acá tenemos lo que nos interesa. Acerca del algoritmo inserta1. De aquí va a ingresar el nodo. Esto nos va a trabajar con el diccionario. Donde tenemos aquí que los elementos se van a insertar en el sur árbol del nodo. Y el nuevo nodo ingresa acá. Ahora tenemos que en esta parte que el puntero del nodo recién creado a la derecha del nodo. Sea menor aquí. Así como vemos, vamos haciendo el mismo proceso que teníamos hace rato. Aquí solo que ya está codificado. Pero es lo mismo que les mencioné en los ejemplos. Que va haciendo la inserción de cada elemento. Eso sería todo acerca de la inserción en Aroles 2-3. Ejemplo de eliminar. En el caso de la eliminación de datos, los nodos que se quedan vacíos tras la extracción de un elemento se fusionan con uno de sus hermanos. Para probar uno solo, como el nodo padre ha perdido un hijo, también ha de tener un elemento menos. Por lo que uno de los elementos del nodo padre pasa al nuevo. La cadena de fusión seguirá hasta que un nodo no se quede vacío o se llegue a la raíz. Vamos a eliminar el 65 del árbol 2-3. El 65 es un nodo interno, por lo que hay que dejarlo en la base. Entonces, para esto, movemos el número 70 a la parte superior. O sea, a la parte donde se encuentra el hijo y el 65 la bajamos a la parte de la hoja. Como se muestra así. El 65 se encuentra ahora en una ubicación no válida. Lo vamos a eliminar. Entonces, automáticamente el 65 queda eliminado por estar en una posición no válida. Ahora haremos lo mismo por eliminar el 70 que es un nodo interno. Entonces, se baja el 70 y se sube el 80. Y como ahora el 70 se encuentra una posición no válida, también de igual manera que el 65 anterior se lo procede a eliminar. Eliminación de la hoja nos deja con 2-3 árboles no válida. Cambiamos para fijar los nodos del árbol. Entonces, el 80 pasa a la parte del 60 y queda una hoja con dos números y el hijo que es el 90 y la hoja que es el 100. Ahora eliminaremos el 100 ya que es una hoja y para esto subiremos a la parte superior del 80 y el 90 pasará a la posición donde se encontraba el número 5. Y eso es todo el ejemplo sobre el proceso de eliminación. Me he tocado dar las conclusiones en conclusiones del árbol 2 y 3. Los árboles 2 y 3 son estructuras de datos del árbol que se encuentran comúnmente en las implementaciones de bases de datos y sistemas de archivos. Los cuales fueron introducidos con el objetivo de mejorar el tiempo de acecho a estructuras de datos manejados en memoria secundaria. Dentro de este árbol 2 y 3 podemos utilizar métodos como método de insertar o método de eliminar. En esta estructura de datos del árbol 2 y 3 es muy similar a la de otros árboles con propiedades que hemos visto. Anteriormente, como los árboles binarios de búsqueda y los árboles ABL, que es un tipo de árbol binario especial ideado por los matemáticos rusos. Los árboles, Andel, Belsky y Landis, que fue el primer árbol de búsqueda binario autobanciable que se ideó. Algunos de los generadores del tipo serán ocultos. Estos no se ofrecerán como operaciones al usuario, sino que servirán para construir la especificación y en sus lugares ofrecerán las operaciones de inserción y borrado de elementos. Que asegurarán que el resultado mantenga las propiedades de los árboles 2 y 3, respecto al orden y forma del árbol. Una diferencia respecto a los anteriores tipos es la definición de 3 operaciones generadas en lugar de 2. Estas son las conclusiones. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!